Somos avión Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra, quisiera tener duro mi corazón Duro mi corazón y no sentir dolor Para no padecer, para no sufrir, más que puedo hacer, no sé para no llorar No volver a llorar por una decepción Tienes alma de hielo, tú no tienes corazón No conoces sentimientos, no conoces el amor Tanto que me ilusionaste, tanto te hiciste querer Ahora tú me abandonaste, ahora tú te vas con él No, no puedo seguir así, sufriendo y llorando por tu amor Mientras tú sigues feliz Fuiste tú, quien me enseñó a amar Y hoy con tu traición, ya aprendí a odiar Gracias a ti Música No, no puedo seguir así, sufriendo y llorando por tu amor Música 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 Y hoy con tu traición, ya aprendí a odiar Música Música Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Y no tener corazón Y no tener corazón Para no padecer, para no sufrir Por una decepción Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Y no tener corazón Y que no me mate la pena La pena que me dejo tu amor, amor Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Y no tener corazón ¿Cómo haces tú para vivir así? Rompiendo corazones y causando dolor Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Y no tener corazón Ya llegará tu amor Y vas a ver que duele es jugar Jugar con el amor Música Música Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Y no tener corazón Yo no sabía odiar, solo sabía querer Pero te conocí y me engañaste mujer Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Y no tener corazón El conocerte mi alma ha dañado Mis sentimientos porque han cambiado, nena Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Y no tener corazón Gracias a ti conocí el rencor También el odio, mi corazón Música Somos ambiente Música 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 Música